Bueno, estamos saliendo del mercado, vamos rumbo al casco viejo Estamos en la cinta costera, pero bien cercano al casco viejo Bueno, los barquitos, los pescadores, no sé, me imagino que son de los pescadores que venden su mercancía aquí en el mercado Este es el mercado Y bueno, vamos caminando en dirección hacia la cinta costera El Meximan, secando fotos Y bueno Hay nadie